Ahora sí, ¿no? A ver si ahora sí se puede y estamos todos bien y podemos empezar. Yo mientras, no voy a beber la copa porque digo, si no estoy bebiendo agua y no... Así que ya irse apareciendo por aquí cuando quiero Instagram, que ahí está un poco simpático. ¡Hola, hola! ¡Hola, te la sirve súper rápido! ¡Me encanta! ¿Qué tal? ¡Hola, Sergio! ¡Qué guay! ¡Hola, Yura! ¡Jo, qué ilusión! Me hace ver algunos de vosotros cuando venís por aquí. ¿Cómo vais? A ver si ahora Ximena puede conectarse y todo funciona como es debido. Que no sé si... ¡Hola, Pablo! ¡Es Argentina! ¡Madre mía! No sé qué hora debe ser ahí. ¡Hola, Elvira! Argentina debe ser que yo qué sé, ¿mediodía? No, antes. Antes. Hola, Cristian o Edu. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Bueno, Walter, para ti también es una hora extraña, ¿eh? Ya sé, es que siempre que intento contar algún directo con alguien en Sudamérica, en Latinoamérica, tengo muchos problemas por eso, porque me cuesta mucho cuadrar los horarios. ¡Hola, Josep! ¡Hola, Robert! ¿Qué tal? ¡Hola, Alfonso! ¡Qué bonito veros a todos por aquí! Bueno, pues, como hay alguno que no estaba antes, hola, Gorka, y alguien que sí, pues, yo lo vuelvo a explicar todo y ya está. Esto es Whisky Entre Amigos, que es mi manera de tomarme un whisky con mis amigos. Lo que pasa es que en la vida real lo haríamos en un bar y en... Ahora hablaré de whisky, Andrés, esa es la gracia. Te lo tengo que presentar un poco de qué vamos. Pues, en la vida real lo haría en un bar y como el COVID no me deja, pues, lo hacemos aquí, en Instagram. Entonces, sí que vamos hablando de temas, pero pueden ser temas súper aleatorios y hoy he invitado a Ximena, que cuando pueda conectarse, que hemos tenido unos pequeños problemas técnicos, cuando Ximena pueda conectarse, la conoceréis, es fantástica. Ximena es una de las blandas envasadas de Dewar, ha sido mucho tiempo siendo... Pero la envasada creo que la conocí en 2013, 2014, o sea, hace un montonazo. Sabe muchísimo de whisky y es un lujo tenerla aquí, de verdad, que vais a flipar. Y en su honor, pues, como ella es Dewar, pues, estoy con este Double Double de 21 años, que me flipa, pero es que además, o sea, me encanta la botella, siempre os digo que me flipan las botellas bonitas, pero ¿habéis visto qué botella? ¿De verdad? Es que además es como un rombo. O sea, a mí lo único que me falla esta botella, y lo voy a decir antes de que llegue a Ximena, es que solo es de medio litro. ¿Vale? ¿Os habéis visto que me dura a mí una botella solo de medio litro? O sea, por un lado, vale, cuando baja así la puedo acabar más rápido, pero... ¡No! Ximena lo estoy intentando, no sabe qué ocurre. Bueno, no pasa nada. Ximena, te voy a invitar otra vez desde aquí, a ver si así me deja. ¿Vale? Son las cosas del directo. A ver... ¿Verdad que sí, Pablo? Es que es preciosísima la botella. Es que además me encanta. Este rollo sí que tiene como antiguo, la tipografía... Soy una friki del diseño, o sea, a mí me gustan mucho estas cosas. Y es que mirad la tipografía. Y no la podéis sentir, pero el tacto es súper chulo. No te dejas, Ximena, pues no sé cómo hacemos esto. Te dice que hay un error. Madre de Dios. Y estás con otro teléfono también. Es que ya no sé... Ya no sé cómo hacerlo. No sé, puedo probar con alguien, a ver si a alguien le funciona en directo, si alguien quiere intentarlo. Y entonces vemos si es tu teléfono o no. Y mientras, pues vamos hablando con alguien. No sé, si alguien quiere presentarse voluntario. Con ninguno de los dos móviles, es súper raro. ¿Tenéis la aplicación actualizada? Porque, no, mire, maldición a Mercedes, a Mercedes me gusta mucho. Yo soy muy de Kragelaki, pero vamos a ver si conseguimos esto, porque si no va a ser un rollo. O sea, que yo puedo estar aquí y hablaros a vosotros y contaros la vida, que también funcionaría. Pero la gracia de vosotros, amigos, ya tenía Ximena. O sea, que... Vamos a ver, no sé... Guau, te entiendo si levantas la mano porque te presentas voluntarios. Pues hace mucho que no lo actualizo. Actualizo Ximena y mientras, mira, Whisky Club Madrid me dice que se quiere intentarlo. Pues mientras hablamos con ellos y cuando tú lo hayas actualizado, pues... Pues entonces te volvemos a conectar contigo. ¿Te parece? Voy a decir que sí, porque entiendo que... Es que Instagram tiene un retraso que lo flipas. Entonces, cuando yo os leo... Ya habéis escrito esto hace como un milenio. Que parece poco, pero en realidad tal. Tú actualizas las aplicaciones y avísame cuando lo habéis actualizado. ¿Vale? Si te dejan, mientras vamos a aceptarle... No sé si... Yo voy a ciegas, ¿eh? Si es Cristian... No sé, bueno. A ver. Hola. ¿Lo ha aceptado o no ha aceptado? Hola, Instagram. Definitivamente... Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Emma. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Estoy aquí viendo tu directo y las gracias que nos hace siempre Instagram, porque no veas que siempre nos la juegas. Ya, es que esto es un rollo, de verdad. Pero bueno, también como yo monto estas cosas así, como sin... Mira, Gorka no ve los comentarios. Gorka, intenta actualizar la aplicación o sale y volver a entrar. Porque el otro día le pasó eso, a Carlos le pasó también, que dejó de ver los comentarios. Y es un rollo. Sí, con Android se está actualizando como tres veces a la semana y cada vez se están poniendo más cosillas nuevas y... Bueno, hay que... Esperemos que sea para mejor, ¿no? Para los directos. A ver, ¿cuándo pueden meter varias personas? Ya, bueno, es que varias personas en el teléfono me parece que puede ser un poco complicado. ¿Sabes? Porque si tienes una aplicación así, bueno, tienes un iPad, vale, pero en el móvil... Yo tengo un iPhone antiguo, o sea, mi móvil tiene cinco años. Entonces, ya que funcionen en estos momentos y después de hacer directores de mi móvil ya es fantástico. Entonces, imagínate... Pero bueno, la tecnología la tienen porque dentro del chat de Instagram tú puedes chatear y enviarte mensajes y hacer videollamadas de hasta cuatro personas. Así que la tecnología... Exactamente. Pero bueno, ¿qué tal? Cuéntame, ¿qué estás viviendo? Ya está, ya que estás aquí, cuéntame. Pues mira, ahora mismo, mira, tenía servido en copa un Glen Grand. Ah, muy bien. Un Glen Grand 12 años, que es una versión exclusiva para aeropuertos, vale, y que la verdad que está bastante bien. Me apetecía algo fresquito y no tenía un D-Wars en la mano, así que dije, bueno, me voy a buscar otra cosa que tenga aquí. Bueno, yo hago trampas porque normalmente, siempre que hago los directos, intento acabarme las muestrecitas pequeñas que tengo porque ahí se me acumulan y luego pruebo las cosas que iban tanto tiempo abiertas que es que ya no saben a lo que sabían. Y estaba buscando a ver si tenía alguna, pues, un D-Wars o un Royal Ducklau, lo que sea, y no ha habido manera. Y entonces dije, bueno, pues, esta al menos está abierta, así que... No, está bien y esa está muy, muy rica, es muy fácil de ver. Es muy bueno, a mí me gusta muchísimo. Ya digo, el único problema, lo estaba diciendo, no sé si he entrado en este vídeo o en el anterior, el único problema que le veo es que la botella es de medio litro. Que me han tangado. Pues, la ventaja de la que tengo yo aquí ahora mismo es que es de litro. Dura un poco más, por lo menos da para beber yo un poco y dejarle la otra mitad a Cristian. Oye, mira, ya que te tengo ahí, hablando de whisky de aeropuertos, que como al final de mes voy a estar, voy a Madrid y voy a pasar por el aeropuerto, dime whisky chulos que estén en el aeropuerto, a ver, que me puedan decir, como un chirivita a los ojos. Mira, una apuesta segura siempre va a ser un Chivas Ultis, por ejemplo, que es un blended malt de cinco maltas que la verdad está muy, muy bien logrado y que siempre está disponible en los aeropuertos. Mira, luego tienes de Diallo, tienes alguna versión bastante interesante, como un Singleton Master Art que está finalizado en barriles de moscatel. ¡Uh, nice! Entonces, ya tiene toda la suavidad que tiene un Singleton, esa parte frutal que tiene muy marcada, pero luego el moscatel le da un perfume. Le da un toque súper chulo el moscatel al whisky, sí. A mí me flipa, pero no hay tantos whiskys afinados en moscatel, es más difícil de encontrar. Sí, 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 de hecho hemos estado conversando e investigando y los más frecuentes son finalizados en Oloroso, Pedro Ximénez, pero luego moscatel menos y, bueno, si hablamos de un palo cortado o manzanilla, ya hay tres, cuatro y los que están, están bastante altos de precio. A ver, que creo que ya está por aquí Ximena, vamos a volverlo a intentar. Ximena, me dice que tienes que actualizar la aplicación. Ximena, cómprate un móvil nuevo. Te he invitado hasta a tu cuenta personal, pero que no, que actualices, que actualices el móvil. No sé, es que yo creo que a veces pasa que las aplicaciones las dejas ahí olvidadas y cuando se tienen que actualizar es como, ay, justo ahora, pues mira, pero ya habéis dos semanas que me pasa. No sé si a vosotros también os ha pasado. Sí, nos pasa un montón y hace dos semanas estuve con Diego Borràs, que es un especialista muy amigo y especialista en barriles y había preparado el directo, había ensayado para hacerlo desde un bar y sentarme y beberme un whisky, beberme una manzanilla y así, ¿no? Espera, te pongo en pausa porque veo que Ximena dice que cómo lo hacemos y entonces, pausa, o sea, te pones el pausa y ya continúas hablando, ¿vale? Pausa. Ximena, pues cierra la aplicación, te vas al App Store o al Android Store, no sé lo que tengas y te saldrá updates, actualizaciones y o si te vuelves a bajar la aplicación de Instagram, la habrás actualizado, ¿vale? A ver si así sirve. Y ahora te quito la pausa. Muy bien, ya me puedo mover. Pues nada, hicimos pruebas y todo iba muy bien y en el momento que entré en directo empezó a fallar, ya no iba ni el 4G ni el 5G, una señora gritando, un perro ladrando, al final, no veas, ¿eh? Un desastre. Y bueno, menos mal que Diego seguía el ritmo pero que la mitad del tiempo yo estaba congelado. No, claro, es que a veces pasa y es un problema, además si tienes ruido exterior, bueno, yo porque me encierro y acá le canto y está previo a molestarme, suele estar la perra por aquí, que entonces cuando se pone un poco nerviosa es cuando me dice, tema, si es que acaba, entonces yo ya lo sé, ¿no? Me calculo el tiempo con la perra, pero es que si no sería locura el ruido porque además es que es complicado. De hecho, me pongo los cascos porque ya me pasó con Manu como el primero que no me oían bien. Espero que hoy me estéis oyendo bien, ¿eh? Por cierto, que no me habéis dicho nada, si quieren tú y yo que sí. ¿Pero con quién? ¿Con Manu y tu reggae? Sí, con Manu, que no sé qué pasaba. El problema es que los bigotes hacen interferencia. Con el 4G, entonces. Ya bueno, yo tengo la Wi-Fi en 5G, o sea que ahora mismo debería tirar bastante bien, pero no quiere, no sé. A veces la sorpresa. Pues mira, Emma, menos mal que nos conectamos porque una de las cosas que tengo por hacer esta semana es que te conectes con nosotros en un Whiskey Chat. Pues mira. Y la intención es la misma, mira. Pues se cumplió mi deseo rápido, ¿eh? Voy a ver si también lo de la lotería me pasa tan rápido. Oye, oye, no sé, explícame el truco, ¿eh? Que a mí en la lotería me interesa, ¿eh? Ya ves que a mí todo me sale un poco así improvisado, pero no pasa nada. Pero sí, cuando queráis, lo montamos. Sí, lo único que intento simplemente es que se me cuadren los horarios. Que eso a mí a veces me es complicadísimo porque la vida, es lo que comentaba, ¿no? Que tengo un montón de cosas por subir al blog y tal, pero es que no llego. Y soy solo una personita y entonces se llega a donde se llega. Pero si conseguimos cuadrar el horario y tal, pues fantástico. O sea, por mí genial. Sí, te digo que te admiramos porque si Cristian y yo, con lo que hacemos, así como tú dices, con tu vida normal y Cristian y yo no damos abasto, tú, una sola persona, yo no sé cómo haces. Eres un pulpo. Soy un pulpo, no, quito tiempo al resto de cosas, ya está, es lo que hay. O sea, compenso otras cosas. Yo también tengo un trabajo en la vida real, la gente se piensa que yo vivo de esto, pero yo tengo un trabajo en la vida real porque whisky no me paga las facturas, lamentablemente. Yo quiero que me paguen las facturas, pero no hay manera. No hay manera, y es muy difícil, porque de hecho, los otros amigos que tengo que están en Reino Unido y que son gente muy metida, pues mira, los de Scotch Whisky que tuvieron que cerrar la web. Hombre, pues si esta gente que tiene que cerrar su propia web, que ellos han trabajado en ella, que le dan todo su cariño y todo su amor y porque no se puede monetizar, porque no les da. Si ellos que están aquí arriba no pueden, ya nosotros apagad y vámonos. Es que mira, es complicado porque una, yo creo que, considero desde afuera que parte de lo que ha sido tu gran éxito es porque has conservado la imparcialidad, no te has casado con nadie. Tengo esa manía. Sí, y eso es bueno para nosotros los que te seguimos, pero luego es que también eso no paga las cuentas, por decirte de alguna manera. Ya, bueno, claro, hay marcas que lo entienden y por eso las quiero, porque además lo respetan y lo valoran, porque al final funcionaría. Ahora te conecto, Ximena, porque si yo os dijera que todos los whisky me gustan, os estaría mentiendo y no tendría valor. Entonces, a mí lo que me llena realmente es cuando hago una review o lo que sea o alguien me pregunta, porque muchas veces alguien me dice, oye, quiero comprar un whisky y tal, dime, y yo se lo cuento tan tranquilamente. Personas, le adapto a lo que me pidan sin ganar un duro porque me apetece, porque me parece que es lo bonito de esto. Y que luego me vienen y me dicen, oye, Emma, muchas gracias, me ha encantado, oye, Emma, esto es espectacular. Y esa es la gracia, ¿no? Si dijera que todos los whisky están buenos, pues... Sí, y eso yo creo que es lo que más te hace única, que das tu opinión y no hay nadie que te diga algo. Es tu opinión y punto. Y es una maravilla. Muchas gracias, qué bonito. Me ha gustado mucho conectar contigo. Vamos a ver si la Ximena ya puede, que en teoría que sí, pero gracias por este ratillo. Bueno, hablamos luego, de verdad, y juntamos uno y nos montamos un directo sin problemas, ¿vale? Claro que sí, claro que sí. Un beso muy grande, un beso a Ximena también y un saludo a todos los que estáis ahí conectados y salud. Es lancha. Te sigo viendo, ¿vale? Vale, hasta luego. Me salgo. Hasta luego. A ver cómo me salgo. Y a ver cómo cuento yo a Ximena ahora. Déjame ver, déjame ver. A ver, Ximena creo que te ha vuelto a invitar. Vamos a ver cómo funciona esto, que hoy Instagram... No hay un botón de yo salir. ¡Ah, mira! ¡Entramos los tres! ¡Hola! ¡Qué maravilla! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos al futuro! Pues por eso no funcionaba la aplicación. Es que ponía room, ¿sabes? Normalmente te pones en request a alguien, pero esta vez ponía room y digo, esto es raro, esto es nuevo. Pues hola, Ximena, bienvenida. Se nos ha cumplido el deseo. ¡Toma! ¿Habéis visto? Se ha cumplido el deseo. No sé si tomarme un whisky o una tila, ¿eh? Porque me he puesto de los nervios en un segundo. Bueno, pero no pasa nada, así es lo que digo. Esto es informal, esto es whisky entre amigos. Esto es para pasar un rato y divertirnos y disfrutarlo. Y ya está. A ver, estoy intentando colocarlo de alguna manera, ¿eh? Tranquila, tranquila. Yo, mientras Ximena sale, yo me salgo para dejaros hablar tranquilamente en vuestra privacidad. Bueno, pero repetimos contigo otro día, si eso no es un problema. Claro que sí, claro que sí. Y así damos a Ximena su protagonismo. Claro que sí, siempre. Muchas gracias por este huequito, ¿vale? Que me has sabido un poco menos mal que estabas ahí. Menos mal. Siempre, siempre. Ha sido suerte, ¿eh? Y que le hemos pillado bien, porque yo a veces me conecto en directo y estoy viendo a alguien y si me dicen, Emma, entra ahora y yo estoy, yo que sé, en el sofá tirada así y es como, no, no, lo siento, ahora no puedo entrar. Él estaba bien preparado, ¿cómo va a poder entrar? Sí, me pillasteis con el whisky en la mano, así que... Pues, chicas, un besazo grande y, bueno, seguirlo pasando bien. Ahora voy a averiguar cómo me salgo de aquí. Vamos a ver. Es que me ha sido divertido. Le voy a dar a la X a ver. Me conecto de nuevo. Besazo. Adiós. Hasta luego. Un besazo. Hasta luego. Madre oye, qué estrés, Emma, madre mía. Somos los conejillos de indias de Instagram. Ya está, no pasa nada. No tenía ni idea, o es que soy un calamar informático, soy muy cateta para esto, o sea, me dices, actualizar, y yo me quedo como diciendo, dale, ¿y esto dónde se hace? No tengo ni idea. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que esto pasó la semana pasada con Roger. Y llevamos muchísimo cachondeo con Roger. Le llamé Boomer. Bueno, y luego me estaba ahí como súper dolido diciéndome, ¿cómo que Boomer, cómo que Boomer? Es que Roger, es un poquito... Está aquí, no está, ¿no? Bueno, lo va a ver. Yo sé que lo va a ver y luego me va a decir, oye, guapa, es que es un poquito patán, ¿eh? Para esto. Pero mira, ahora sí que voy a tomar el whisky, que me lo he ganado, porque vamos... Hombre, por supuesto, que estás con el 32, ¿has dicho? Pues sí, mira, hoy sí que me lo he ganado. Te lo has ganado, te lo has ganado. Envidia. Estaba diciendo, no sé, Clara, no sé si lo has llegado a ver, porque con toda esta historia... Que bueno, me flipa la botella. O sea, me flipa. Me encanta el formato, el diseño, la etiqueta, es preciosísima. Me enfada que sea solo de medio litro. Ya, pero bueno, yo creo que también forma un poco de la exclusividad del producto, ¿no? O sea, es también una manera de acercarlo más al cliente, de hacerlo más asequible, porque tú, al rebajarlo un poquito también, no lo bajas en precio y haces que llegue... Como que lo democratizas más, por así decirlo, ¿vale? Llega más gente. Pero estoy totalmente de acuerdo. La botella es súper bonita, la textura de la etiqueta y todo, porque, o sea, no es la típica... No, el tapón. Que me gusta muchísimo con la etiqueta aquí, ¿sabes? Sí. Sí, está muy cuidado, o sea, hasta el último detalle. Yo cuando lo vi, tengo que decir que me pareció espectacular. O sea, la botella me pareció muy bonita. Hace un juego de luces muy chulo con el tableado, o sea, con las cuatro tablas. Y la verdad es que incluso el hecho de que fuera solamente de 50, me parece que tenía su encanto también. Sí, tienes gusto, pero a mí, claro, cuando lo pruebas y dices, ¡jo, está bueno! Y dices, ¡qué cacho, esa más! Pero eso me pasa. Hay una botella, la de Nomad, que también me flipa, que es otra botella que es preciosísima, maravillosa. Y tú la ves y dices, ¡jo, qué grande! Y luego miras por detrás y dices, no, no, 70, claro, 70. Es tan finita, tan finita que parece que haya más. En esta, yo creo que no te das cuenta, porque botellas de este tamaño, de esta altura, así más anchas las hay. Entonces, a lo mejor es la forma rombo, pero es que también me flipa mucho que sea un rombo. O sea, es que me gusta la botella de esta. El busqui también, ¿no? Pero me gusta la botella. Es como la de Royal Brackla, porque la de Royal Brackla tenía un cristal que era casi de un centímetro de grosor. O sea, que es muy gruesa. Una botella que pesa muchísimo y cuando la coges parece que es mucho más grande de lo que hay. La gente, hay veces que me han preguntado, ¿pero esta botella es de litro? Y yo, no, es de 70. Es que pesa mucho. O sea, que pesa como ese de, no sé, litro y medio. Exactamente. No sé si me harías de litro y medio de whisky o algo. Bueno, yo el otro día vi una de tres. O sea, vete tú a saber. Seguramente en entrar en retail puedes encontrar cualquier cosa, ¿eh? Sí, bueno, yo reconozco que tenía una de White Label de cinco. O sea, que sé que... Y me ha hecho mucha gracia que digas White Label. Porque siempre lo comento. Es una cosa que me hace muchísima gracia con la pronunciación de los whisky. Es súper difícil, ¿vale? Craquel, aquí tú lo sabes más que nadie. Pero siempre me hace mucha gracia que en España tenemos esta manía. Y el ejemplo es Dewar's, que se dice Dewar's White Label. Hola. Mira, es una batalla perdida porque además, especialmente cuando voy a Andalucía, es donde más cachondeo me hacen. O sea, que si hay alguno de estos andaluces que han venido a la formación, que alguno habrá en el chat, seguro que se va a reír un montón. Porque es que es, claro, White Label no lo puedo decir. Porque si digo White Label ya tengo el cachón de montado. O sea, tiene que ser White Label. Obviamente, tampoco puedo decir Dewar's. Tengo que decir Dewar's, 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 porque es que si no me dicen que qué, qué, qué. Dewar's White Label. Claro. Mira, a ver, ya se están riendo. Dicen que a ver qué pasa con los andaluces. Ah, mira, es que tiene que haber alguno, Marian, ¿ves? Bueno, entonces entiendo que estás viendo el chat, lo cual es guay. Porque a veces alguien se ha conectado y no ha visto el chat y es un rollo. A todo esto, que claro, con toda esta historia, nos hemos petado la intro, pero... Perdón, o sea, perdón. No pasa nada. Siempre voy igual. No, pero más que nada, Howard, pues para presentarte bien y para que lo sepan. Que esto es Busquen de Amigos, que va a ser así, totalmente aleatorio. Que vamos a hablar de cualquier cosa que nos apetezca, como las etiquetas de las botellas o lo que sea. Que voy a dejarlo luego guardado aquí en Instagram TV. Y mañana pasado lo subiré a YouTube, cuando me dé la vida. Y que las preguntas nos las podéis hacer con el interrogante, ¿vale? Hacedmelas, por favor, usando el interrogante. Porque si las ponéis en comentarios, a veces las perdemos y no nos da tiempo. Entonces, si se quedan interrogantes, luego podemos hacerlas todas y no se nos escapa ninguna. Y Gustavo, que dice que más mujeres en este mundo de whisky, pues de eso... Por eso te he traído aquí, porque a mí es una cosa que me dicen mucho. ¡Guau, no, mujer y whisky! Perdona, si hay 50.000. Lo que pasa es que a lo mejor no tiene esta visibilidad o la gente no la conoce. Sí, sí, es curioso. O sea, porque yo... Vamos, es que creo que el mejor ejemplo está en mi compañía, que el departamento de whisky es todo mujeres. No hay hombres. Es todo mujeres, desde arriba hasta abajo todo el mundo. Y la embajadora global, hasta hace dos días, era también una mujer. O sea, y la embajadora de Francia es mujer, la embajadora de Italia es mujer. O sea, es que somos muchas. Lo que pasa es que supongo que hacemos poco ruido, no sé. No, bueno, yo entiendo que son tradiciones. Y escribí el otro día una chica, también tengo una cuenta por aquí, mujer de whisky creo que se llama, que me decía que ella estaba, no sé si era en Colombia, pero que estaba por ahí por Sudamérica y que ella se encontraba mucho con este problema, que la gente no tenía todavía la cultura de que una mujer podía beber whisky, ¿no? Y qué guay. Y a mí me ha pasado mucho al principio, seguro que te ha pasado a ti también. Ahora ya, porque ya soy Emma de todo whisky. Emma, te has quedado congelada y no sé si soy yo o eres tú. No lo tengo claro, porque a mí me funciona. Y yo a ti te veo. Sí, claro. Y esto se mueve. Bueno, si me quedo congelada, espero. Por si acaso, ¿vale? Que también lo has autorizado, por si acaso. Me parece. Yo espero que por lo menos si me quedo congelada puedas oírme. O que me quede una buena pose, ¿sabes? Que no me quede como... No, tú sabes que esto es la ley de Murphy. Si te quedas congelado, siempre te quedas en la posición más ridícula. Por lo menos que siga levantando el vaso, que si no... Pues me comentaba esta chica y eso a mí me pasaba mucho al principio. Uy, pero tú, una mujer de whisky, qué raro. Bueno, no sé, no es tan raro. Hay muchísimas mujeres en la historia del whisky. Te tienes como ejemplo a Bacardí, que tenéis 50.000. Y ya una de las cosas que me gustaba o que me flipó al principio fue que en España ahora hay más mujeres que sombran ambasados de whisky. Pero al principio estabas tú y estaba Karol. Y ya está. Sí. Sí, sí. Además, yo me acuerdo. O sea, creo que... Es que no recuerdo nada de más, es verdad. Y Karol estaba antes que yo. O sea, hay muchas veces que me dicen... Alas, es que fuiste la... Digo, no, 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 no. No, fue Karol. Karol llegó antes que yo. No, además, yo... De hecho, lo más curioso de todo es que Karol fue la primera Brandon Bassador que conocí. Sí. Curiosa. No, pero Brandon Bassador de cualquier sexo, de cualquier género, fluido, lo que sea. Fue la primera. Así, marcando... Primero, pero no me acuerdo. Y aquí te vi... No sé si era... Bueno, a todo esto... ¿Ves? Es que me salta tu presentación. Ximena es la gran ambasador de Duars y de todos sus maravillosos whiskeys en España. ¡Yay! ¿Puedes preguntarle sobre Duars Royal Black Kragelaki? Que para mí es uno de los mejores whiskeys que he probado en mi vida. Que si pudiera, tendría la colección entera de Kragelaki, pero no me da el presupuesto. Pero... O sea... Es muy... ¿Cómo voy a decir? Es como que es muy comprendido. Es un whisky que es muy incomprendido, Kragelaki en general. Porque tiene una fama que es como... Es muy duro, no es fácil de beber, no es para... O sea... Y eso es un whisky que es una maravilla porque es extraordinariamente complejo todo lo que... Yo siempre digo echarle una gota de agua a este whisky porque es como una verbena. O sea, la manera en que abre. Porque hay whiskeys que abren diferente. A veces hay que abren más y a veces hay que abren más. Bueno, pues para mí Kragelaki es de los que más abren y de los más agradecidos con una simple gota de agua. Es una maravilla. Claro, es que a mí me flipa mucho cuando llevas tú... Tú lo sabes, cuando has quedado tantos whiskeys... A mí llega un momento que es que ya como que algunos me aburren. ¿No? Que a lo mejor pruebo un whisky nuevo y... Y vale, sí, está bien, pero no me dice nada. No me aporta nada. Y Kragelaki es de estos que me llaman muchísima atención, que me flipan, que digo, guala, encuentro cosas nuevas. Y eso está súper bien. Uy, ahora me oigo con eco. Vale, una cosa, vale. Se fue. Se fue, se fue. Ya está. Bueno, pues Ximena desapareció. Entiendo que se va a volver a conectar en algún momento. A ver. Ah, vale, sí. Con la Ebu Ximena. Royal Black Club también es maravilloso, Walter. Sí, también me gusta muchísimo. O sea, yo creo que de los whiskeys que tiene Bacardi, mis favoritos son Kragelaki y Royal Black Club. ¡Qué maravilla! De verdad. Espera, dame un segundo, dame un segundo. Es que, bueno, no me estás viendo la que estoy montando, pero es que aparte, como estoy con el esguince, que no me puedo mover y... Es verdad que te quería preguntar cómo tenías el pie. Desastre. Está hecho papilla. A ver si lo consigo. Pero, ¿qué te has hecho? Bueno, lo peor que puede salir es que salga volando. Ya está. ¿Qué te has hecho en el pie? Sí, te veo. Te veo. A ver, pues me pasa que me creo joven y no lo soy. Pues que me fui a la montaña, me fui a la montaña y me fui a dar una vuelta y me caí. Me caí y nada, pues me he hecho una fisura, una rotura, un desgarro de ligamentos, desguince, de todo. Todo lo que podía ser está concentrado en mi pie. ¿Y eso qué significa? ¿Eso estar con la pata para arriba, qué? ¿Un mes? Sí, mínimo, sí. Bueno, eso era para beber muchos whiskeys, ¿eh? Ahí te lo dejo. Es lo primero que he pensado. Es lo primero que he pensado. Bueno, no importa si tengo un buen almacén, estoy bien surtida, no pasa nada. Así que... Estás cubierta, estás cubierta. A ver, nos hemos quedado aquí súper tristes cuando nos ha desaparecido. Soy como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que la perdemos? ¿No puede ser? No, es que con el otro móvil, no sé por qué, a veces como que pierde la cobertura y he dicho, bueno, pues vamos con el otro. Que como ya lo había actualizado también, pues ya está. No pasa nada, estamos todos controlados. Whiskey yuda se inflamar, dicen por ahí. Willy. Tienes toda la razón del mundo, o sea, es... Oye, cuando te encuentras mal, cuando tienes un resfriado, yo siempre digo que me ojo todo y me sienta de vicio. Que no cure, puede ser. O sea, científicamente que no cure, vale. Pero yo creo que eso es como la homeopatía, ¿no? Que tú te lo tomas y te crees que funcione, funciona. El otro día estaba haciendo una formación online con un grupo de... Creo que era de Bilbao, creo recordar. Y yo estaba viendo por la cámara que había un chico que estaba pero súper congestionado, que estaba como con un gripazo increíble. Y estaba allí mi compañera y le digo, María, este chico necesita un hot toddy. Digo, remedio básico de la abuela donde las haya. O sea, tú en Escocia, te encuentras mal y ¿qué te dan? Hot toddy. Que lo cure todo. Creo que fue el primer cóctel que aprendí a hacer. De verdad, o sea, yo no sé hacer muchos cócteles. Tengo el pack ahí de cóctelera y... Tengo un pack maravilloso. Además, que me lo regaló una marca, ¿sabes? Con la cóctelera, con el Jiguer, con el no sé qué. Que lo vio rullé y dijo, madre mía, qué preciosidad. Digo, ya, sí que cuesta tanto pasta. Y dijo, no, no, no hace falta que me lo compre. Y lo tengo a estrenar porque casi no hago cócteles. Porque yo me suelo tomar el whisky solo. Pero el único cóctel que hago es el hot toddy. Es como mi básico cuando llega el viernes. Yo quiero decir que normalmente el hot toddy debe... O sea, todo el mundo... Pues el cóctel más antiguo o el all fashion. Yo siempre digo que creo que el cóctel más antiguo es el hot toddy. Porque el hot toddy se tomaba en Escocia desde hace... O sea, muchísimos, muchísimos años. Siempre fue el remedio por excelencia, ¿no? Cuando tenías un trancazo. O sea, y esto desde hace cientos de años. Sí, sí, yo creo que eso me encontró. Que por cierto, aquí dices, ¿cómo llevas esto de no poder ir a... A destilería? Porque yo tengo un mono de visitar destilerías. Mal, lo llevo mal. O sea, creo que llevo como un año y medio. Claro, con todo esto llevo como un año y medio sin poner un pie en Escocia. Y lo he hecho muchísimo de menos. A mí es como que me daba vida. Claro. El volver todos los años. Y además es que hay whiskeys. O sea, sobre todo que cuando los hueles, a mí automáticamente me transporta. Me transporta a la destilería. Me transporta a las montañas. Me transporta esas tardes que hacemos de barbacoa allí con los amigos. O sea, el tener una charla divertida con un whisky en la mano y lo echo de menos. Porque además creo que no sabe igual. Yo siempre lo digo, no sabe igual allí que aquí. Es diferente. No sé cuál es la explicación científica, pero... Bueno, yo creo que simplemente es que allí estás tan emocionado. Sobre todo nosotros, supongo, para los escoceros es normal. Bueno, estoy en Escocia, ¿qué más? Estoy en mi casa, ¿no? Pero igual que ellos vienen aquí y dicen, a lo mejor es que la paella sabe mejor aquí. Porque aparte de que se hace aquí y que sabemos hacerla. Si no hacemos los destrozos que hacen ellos de meterle chorizo. Pero aparte de eso, como que estás aquí, pues con la playa y tal, como que la paella te apetece más, ¿no? Pues lo mismo con el whisky. Ir allí y estás y la destilería, a mí me flipa mucho el olor cuando están fermentando. El olor a la levadura súper fuerte y súper intenso. Y luego cuando entras en los almacenes, a las barricas. O sea, me flipa. Y claro... Tiene olor a madera, a humedad. A humedad, sí. Y es un olor oscuro, pero es cálido a la vez. Es muy friki, pero como que te apetece estar allí tomándote una copa. Y encima, lo juntas con recuerdos de... Claro, cuando tú has ido allí, pues lo que tú dices, ¿no? De tus barbacoas, de... En mi caso es de probar el whisky. Sí. Claro, es diferente. Sí, es verdad. Yo lo echo de menos. Supongo que a ti te pasará lo mismo. Mira, Roger, si antes hablamos del diablo, desaparece. Es que a mí Roger me ha dicho que iba a llegar tarde. Yo espero que haya llegado tarde. Tengo que decir que Roger siempre llega tarde. Siempre llega... Eso es verdad. Siempre llega tarde. Eso no es nuevo. Ay, qué bueno. No, va a pensar que le hacemos con malicia, pero no lo hacemos porque le tenemos cariño y porque sabemos cómo es. Que si no... Que además, fue que tú el otro día estuvo como... Pero a ver, que venga Ximena, que venga Ximena. Y digo, es verdad, porque no lo he dicho nada a Ximena. Y creo que te escuchas... No lo sé. Hemos pasado de ser vecinas de oficina a no vernos. Ya, muy fuerte. Bueno, es que primero me cambiaron de oficina. Ah, vaya. Bueno, tú has visto que yo me he mudado a Madrid. Sí. O sea, a mí me cambiaron de oficina y tú te mudaste a Madrid. Fue como, bueno, pues nada. Y luego llegó esta historia y se acabó el whisky. Pero es muy curioso porque nos conocíamos y un buen día descubrimos que trabajábamos una encima de la otra. Eso fue muy fuerte. Eso fue muy fuerte. Sí, ya puedo decir, antes trabajaba en Plaza Cataluña. O sea, estaba en el centro de la ciudad. Era muy fácil verme por ahí. Si tú estabas en la planta 3, yo estaba en la planta 6. Sí, tú tenías mejores vistas, ¿eh? Que tú tenías todas las ramblas. Que eso molaba mucho. Sí, sí, sí. De verdad, tenía mejores vistas. Se veía en la rambla toda la Plaza Cataluña. Sí. Pero me hizo muchísima gracia porque nos conocimos antes de saber que realmente estábamos trabajando una encima de la otra. Bueno, porque la historia es larga. O sea, yo la primera vez que te vi fue 2013 o 2014 que tú estabas estrenando tu puesto de Brand Ambassador. O sea, lo estabas estrenando y era un concurso de Brand Ambassador. No sé si era en alimentaria o en otra feria del estilo. Bueno, escúchame. Ese fue el primer concurso que yo gané en mi vida. Sí, porque ganaste. ¿El qué? Que lo ganaste, que lo ganaste. Que yo me acuerdo que lo ganaste. Lo gané, lo gané. Yo me quedé... Yo cuando me dijeron mi nombre, yo me acuerdo que es que nunca... No ganaba nada, pero nada, nada de que no me toca ni pegatina. O sea, en los bollos. Nada. O sea, una tristeza. Nunca me ha tocado ni la lotería. O sea, nada. Y claro, yo jamás me hubiera imaginado que me fueran a dar el premio. Y me hizo tanta ilusión que me acuerdo que subí al escenario y me dieron el micrófono y me volví loca. O sea, como si hubiera ganado un Oscar. Parecía Petro Almodóvar dándole las gracias a todo el mundo. Pero porque dije, no voy a volver a subir en la vida. Digo, pues para una vez... Bueno, luego has subido más veces a escenarios a ganar premios, entiendo yo, ¿no? Ya, pero claro, entonces... Es que acabas de estrenarte además, yo creo. Que a lo mejor llevas que seis meses de verdad han pasado un año como un hijo. Y no, llevaba poquito, llevaba seis meses. O sea, y yo en mi mente, pues nunca pensé que me fueran a volver a dar otro premio, pues como los que me dieron luego, pero que yo en ese momento lo veía todo como... Ya, esto es lo más sano que me ha llegado. Y me hizo tantísima ilusión que parecía una niña pequeña con mi micrófono. Yo, ¡ay, muchas gracias! Gracias a todo el mundo, a mi papá, a mi mamá, a mis amigos. Yo no me quedé a la entrega de premios, porque estaba por ahí haciendo alguna otra cosa. Pero a mí me acuerdo que estuve viendo durante varios ratos... Y que tampoco es que hubiese mucha gente viéndose hacer. Y a mí me daba pena, porque estáis ahí como explicando vuestra historia, ¿sabes? Como con todo el amor del mundo. Y cuando tienes gente que interactúa contigo, pues es mucho más fácil. Pero es que a lo mejor había tres personas en el público y era como, pobre chiquillos que están subiendo ahí, te están contando la vida del whisky, le están poniendo todo el amor, por favor, aplaudirles o algo. Y a lo mejor había uno con el portátil y el otro con el móvil. Sí, pero yo esa fue la primera vez que te vi. Y luego ya fue más adelante que te conecté por Instagram porque no conseguí hablar con la gente que os llevara a público. Y fui al evento este que hiciste y se metió en Utopía. Pero bueno, esas cosas ya las hemos solucionado. Desde que fuimos vecinas ya está todo solucionado. Es que a veces pasa, es súper curioso. Sí, sí, no, totalmente. Si no, no estaría probando este whisky. Pero bueno. ¿Eh? Que si no, no estaría probando este whisky. Que me fascina. Ya que al menos no lo puedo probar contigo. Porque esto me hubiese gustado un montón, si el coño se haya dejado. Claro. Yo, los tres, ¿sabes? Porque este sí que se puede comprar. Te hubieras venido. ¿Y por qué es más divertido? Pero también, si yo estuviera todavía allí, si todo fuera, yo me habría, que además tendría que estar viajando a Barcelona una vez al mes mínimo, pues habría aprovechado, te habría llamado, te habría juntado, habíamos hecho una cata, pero nada, una tristeza, la verdad. Bueno, así aprovecho también y te pregunto por los que vienen del futuro, porque yo tengo esta visión de bola de cristal y he visto que aparte del Caribbean Smooth, se viene uno pasado por barrica de tequila, otro por barrica de porto, otro por barrica de mezcal. Hola, me flipa el mezcal. Quiero más. Cuéntame, ¿cuándo llega esto? ¿Cómo funciona? La gente que es muy whisquera le suele gustar mucho el mezcal, claro, o sea, normal. Sí, a mí me salió muy bien de este loca, pero... Cuenta, cuenta, cuenta. No. Mira, te cuento, realmente esto es la propuesta de innovación que tenemos desde la Casa Deguars, que es jugar con las barricas, sobre todo enfocado en el Deguars 8 años. Sabes que el Deguars 8 años no existía, nosotros pasábamos del White Label al Deguars 15 años y la propuesta es que cada año estemos sacando un release con un acabado totalmente diferente. Entonces, llegó el Deguars Caribbean, que salió el año pasado y que seguramente muchos de vosotros lo habréis probado, que tiene un perfil mucho más tropical, con un acabado en barrica de roncaribeño. Y luego salieron otros, como es el acabado en mezcal. Es un mezcal que es un 100% espadín, 100% sostenible, en el que se hace igual un 8 años y después el final en barrica de mezcal. Pero te adelanto que también llega el Japanese Smooth, acabado en barrica de Mizunara... ¡Buah, Roche va a estar súper contento! A ver, te cuento. Llegan a nivel global, pero tú ya sabes, esto es España... Todo llega tarde. No, y todo llega tarde. Y no todo llega, o sea, porque hay cosas que a veces no se suelen situar en el mercado, porque van a otros mercados. Va a haber un portugués Smooth, que está acabado en barrica de Porto, y también un Calvados Smooth, acabado en barrica de Calvados. Y este sí que va a llegar a España. ¡Poma! ¡Poma! ¿Pero el de mezcal no? De momento no. Vale, ¿a quién hay que llorar para que llegue el de mezcal? Porque yo te ayudo, ¿eh? O sea, yo voy a las marcas y como ya tengo esta fama de yo pido, y a veces se me concede, yo pido que traigan whiskeys, y a veces lo hemos conseguido, a veces no. Entonces, ¿a quién tengo que apretarle para que nos llegue el de mezcal? Tú dime que yo ya busco, ¿eh? Bueno, a ver, yo te pasaré la petición, pero no sé, igual hay que recoger firmas. Roche va a recoger firmas para el japanís. Pues, qué bueno, el japanís podría llegar, porque aquí ya hay un whisky finado en japonés que lo está petando, o sea, que... Sí, sí, pero es que es complicado, ¿eh? Porque al final dices, buah, es que todos, a mí todos me suenan genial, todos me suenan fascinantes, o sea, me parecen innovaciones increíbles. Yo quiero que lleguen todas, o sea, es que no, me resultaría súper difícil elegir, pero claro, es que no se pueden colocar todos estos releases en un mismo mercado, o sea, es complicado. Ya, pero bueno, a veces se puede, no sé, se intenta. Bueno, de hecho, voy a escribir tu petición, quiero que lo sepas, o sea, Emma Briones, por favor, me está diciendo... También te digo, también te digo, que si hay que llorar fuerte, prefiero que haya más presencia de Kragel aquí en España que de los smooth. Si hay que llorar, yo lloro fuerte, porque esto de que sacasteis de Kragel aquí este fascinante, súper top, de no sé cuántos mil años, que solo se podía probar vía cata, no sé cuántos, y aquí no llego porque no somos importantes, me duele en el alma. No, 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 como que no, 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 como que no llego porque no éramos importantes, no, déjame, voy a contar la historia del Kragel aquí 51, que es el que estás contando, porque el Kragel aquí 51 años, esto fue unas barricas que apenas dieron pues para, ahora mismo te mentiría si te digo, si me acuerdo el número de botellas, pero si no eran 20 o 30 botellas en el mundo, o sea, es que había muy pocas y lo que se decidió es que precisamente para no jugar con la especulación, que es lo que se suena hacer con los precios de Kragel, o sea, lo que hacen es que se sacan unos precios prohibitivos, lo compran la gente que lo puede pagar, lo que va a hacer es almacenarlo, guardarlo, presumir que lo tiene, pero nunca se beberá. Entonces precisamente lo que no se quería era esto, lo que quería era que la gente lo disfrutara, así que se decidió regalarlo. Entonces el Kragel aquí 51 no se vendió, se regaló, entonces se hicieron tres cartas, tres o cuatro a nivel mundial. Una fue en Tokio, otra fue en Londres, otra fue en Chile. En Londres había dos, ¿no? Pues sí, porque hicieron una que eran cuatro y no sé si es que en Londres había dos o es que hubo una que se hizo en Estados Unidos, no lo recuerdo muy bien. Entonces lo que se hizo fue, mira, vamos a sacar un sorteo a nivel mundial, quien quiera que se apunte y si te toca la cata, eso sí, vas a tener que pagarte el avión para acudir a la cata, pero el whisky lo regalamos nosotros. Yo sé que funcionó porque de hecho una compañera mía le tocó. ¿En serio? En serio. Qué fuerte. Ya, bueno, siempre soñaré con que algún día probaré un Kragel aquí de 50 años. Pero es que era muy difícil regalarlo, ser justo por todo el planeta y decir... Obviamente, obviamente. Fue la solución que encontraron. Yo tengo que decir que a mí me encantó porque además te garantizas que quien va es alguien que lo va a valorar. Sí, bueno, supongo que también hubo alguna... Seguro que hubo algún trapicheo también con el sorteo. En plan, si alguien le ha tocado que vendió su puerlaza o lo que fuera. Pero bueno... No sé, ni idea. Seguro que alguien picaría en esto porque es lo que dices. A mí me da muchísima rabia toda esta gente que compra botellas por almacenarlas y por venderlas. Una cosa es que mira, pues tú compres dos botellas. Una para beberla y otra para guardarla. Porque la quieres más adelante o como inversión. Pero una te la has bebido y mira. Y si una te la has bebido, pues yo ahí ya me callo. Pero gente que acumula botellas por inversión, sin probarlo, a mí me da muchísima lástima. Bueno, porque además luego al final es un juego que hay botellas que suben mucho, pero van dando vueltas y nadie las prueba. Yo creo que al final, al momento que alguien las quiera probar, esas botellas no van a salir a nada, no van a estar ni buenas. Porque además han dado tantas vueltas que no sabes ni dónde paran. Sí, estoy de acuerdo. A mí también me parece una pena. O sea, pero bueno, esto sabes que sucede no solo con el whisky, sucede con muchísimas cosas, pero... Ya, pero es como ahora con el whisky hay como más movimiento en este aspecto de inversión. Y la gente lo está haciendo más, no sé, no me parece bonito. Pero bueno, eso es lo que nos pasa a los whiskeros de verdad. Mira, Roger dice que él compra dos, que consta en alta. Pero yo sé que Roger especula con el whisky japonés, eso lo sabemos todos. Que yo sé que Roger se enfadó conmigo cuando le dice que uno de los whisky japoneses volviene a ponerlo a la venta. Está subiendo el precio. Claro, porque dice, me cacho, es la más que buena para la venta, lo bajamos. Espera, que tenemos una pregunta. Vamos a ver. Uy, dos preguntas. Ah, sí. Uy, yo no me he enterado. No, porque me llegan a mí. Ahí te las pongo. Ahí, Gustavo pregunta sobre las barricas que contuvieran mezcal. Mezcal. ¿Qué tiempo es el que más aporta al whisky? Está en un mes. Es un final, ¿eh? Porque es que no es un envejecimiento en mezcal. Es un final en barrica de mezcal. Con lo cual, es un blender de scotch que está a sus ocho años mínimos de envejecimiento y luego, una vez que se ha homogeneizado todo y que ha pasado por el proceso de doble envejecimiento, que sabéis que es lo que caracteriza a nuestra casa, después se le da un final en barrica de mezcal de un mes. Vale. Bueno, bueno, sí, yo le puedo dar un toque. A lo mejor no es un toque a largo plazo, pero también, claro, yo entiendo que va a ser un The War Show, que no es un, yo qué sé, si fuera un 20 años, a lo mejor el el afinado se lo daría un poco más largo, ¿no? Sí, probablemente. El consumo de este whisky es diferente, ¿no? El de un 8 con el de un 20. Pero es que lo que nosotros tenemos que buscamos no es un envejecimiento en mezcal que le dé toda esa personalidad, porque al final nosotros lo que queremos es que siga manteniendo su carácter, siga manteniendo su personalidad, pero le dé una ligera nota, algo que sea como más sutil, ¿sabes? Como más delicado, que tenga este recuerdo. Mira, Rusia pregunta que si con un mes ya hacemos. Pues sí, hombre, sí. Los finales normalmente están entre uno y tres meses, cuando, dentro del envejecimiento, cuando hablamos de final, no suele hacer referencia a un año, dos años, tres años. No, es que lo máximo la gente suele hacer en seis meses. Seis meses los afinados más largos, yo creo. Y no, teníamos por aquí otro, espérate. Podéis ir haciendo preguntas y le dais al interrogante, que si a veces es que los comentarios los perdemos, pero las preguntas se quedan. Vale, pues te pregunto si estas nuevas ediciones del Smooth son limitadas o están planeadas para más tiempo. Están planeadas para más tiempo, o sea, no corráis, no se van a acabar, no son para un año, o sea, van a estar ahí y vienen, a ver, yo digo, vienen para quedarse, en principio, o sea, en algún momento es posible que dejen de hacerse, pero que la idea es que vienen para quedarse. A ver si hay alguna más, espérate. Ah, no, ahora mismo se han callado. Hombre, eso pasa a veces en que tú te haces la idea de que un whisky se lo han quedado y que está para quedarse, y el día que se te acaba la botella y vas a buscarlo, ya no está, ya no existe, lo han discontinuado. Suena mucha rabia. Sí, eso ha pasado más de una vez. ¿Y si te hubieras? Dime, dime. Eso sí te habrá pasado también lo de que, no, ya no se va a volver a hacer, desaparece y todo el mundo se vuelve loco comprando las botellas y de repente a los dos años lo vuelves a tener. Y ediciones limitadas que salen como, soy súper limitada, soy súper limitada, al cabo de dos meses, boom, reparecen 50.000 botellas porque estamos vendiendo mucho y nos gusta. Sí, eso pasa. Este Leo tiene que ser mi compañero, porque es que... Ya nos gustaría que se acaben. Yo creo que este Leo es mi compañero de Levante. Ah, mira, pues hola, Leo, encantada. Y a Walter dice que cuando vuelven a salir al mercado son de menor calidad. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque normalmente... No, yo tampoco. Tienen que tener como la misma receta, con lo cual... No, no, no pueden cambiarlo. Normalmente lo que hacen es eso, es que, por ejemplo, yo qué sé, si coges unos whisky de estándar, que sea un Dwarf 12, ¿vale? Cuando sacaba un batch, pues sacan otro batch y tú no notas la diferencia. O puedes... A ver, si te pones muy, muy tiquismiquis y pones una botella de hace dos años con la nueva y da la casualidad que son dos batches distintas y la catas mano a mano, puede ser, si estás muy entrenado, que encuentres una diferencia mínima, pero eso es cuestión simplemente de que al final, para crearlo, se mezclan whisky y se intenta llegar a la similitud máxima, pero no siempre se puede. Sí, a ver, hay de todo. Entiendo el comentario que está haciendo Walter, porque hay de todo, o sea, que puede haber sucedido perfectamente y que tenga dos versiones y que sean diferentes, pero hacer esa aseveración así de manera general, yo estoy con Emma, o sea, no estoy tan convencida de que eso sea lo habitual. Bueno, dice que tiene las dos versiones para comparar, que a muchos nos pasa. Me gustaría saber de cuál habla, porque también me consta que en algunos países hay mucha falsificación, incluso los whiskys más sencillos. Es verdad, ¿eh? Esta vez, ¿sabes la historia de que en la India se venden más botellas de Johnny Walker de las que se importan? Y lo que más se ven de la India y son botellas de Johnny Walker vacías. Mira, dice Strasaila 12, por ejemplo, es muy mala hora, quizás no todo, pero yo creo que en Strasaila es porque lo encuentras como de chiquipa. Es muy mala hora, me parece también muy radical, ¿eh? Es un poco radical, sí, pero bueno, vamos a volver a tener su opinión y se la respetamos. Oye, voy a encender la luz, que hay un nubarrón, se ha puesto a llover y estoy entrando en la oscuridad. Vale. Dale, dale, no te muevas mucho, cuidado, no te rompas, ¿eh? Ah, mira, fantástica. Pues el Strasaila, pero además, Strasaila creo que realmente se exporta poquísimo, que básicamente se puede comprar en la destilería y poco más, o sea que... Que yo sepa así. Claro, yo he tomado la destilería, no lo he probado fuera de la destilería. Y a ver, no lo recuerdo malo. Es de las destilerías más bonitas que hay, ¿eh? Es más cookie. A mí me flipó. Además, me hizo mucha gracia porque cuando fui, Chivas no había sacado aún el Mizunara. El Mizunara era solo un whisky que estaba disponible en Japón, porque lo crearon para Japón. Y vi las barricas de Mizunara. Y me acuerdo que le dije a Ángel, mira, mira, las barricas de Mizunara. Y toda la gente que estaba con nosotros en el tour, porque hicimos el tour normal. Porque era friki de donde había salido. Diciendo, pero ¿qué le pasa a esta tía? Y el hombre que nos hacía el tour, súper mono, un señor mayor, encantador. Se quedó como, tú sabes cosas, ¿eh? Y yo, no, sí, sí, alguna cosa. Alguna cosa, sí. Me hizo mucha ilusión ver las puñeteras barricas que han hecho nada. Ya ves tú, quedan súper chiquititas. Mira, Diego pregunta. ¿Qué destilería consideramos que maneja mejor los afinados? ¡Uy! Eso es difícil. ¡Uy! Es que depende mucho del whisky. Es muy difícil quedarte con una que digas, guay, es que hay muchísimas destilerías que trabajan muy bien los finish. Y no solamente destilerías, sino casas de blend. O sea, porque hay que tener en cuenta que los blends pueden o no pueden tener destilería. O sea, no están obligados a tenerla. Y tanto unos como otros trabajan muy bien los finish. Y sí, es verdad que tradicionalmente siempre se consideró que quienes empezaron a trabajar más con todo lo que fue el envejecimiento dinámico y el juego de barricas en general, ¿no? Que estaría entre Glenmorangie y Balvenie, pero que hoy en día forma parte de la innovación de todas las casas. O sea, porque la legislación escocesa es tan estricta que es muy difícil jugar a innovar con el whisky escocés. Y uno de los apartados en los que te da, digamos, como más libertad es la barrica dentro de las limitaciones que tiene la barrica escocesa. Y es uno de los motivos por los que nosotros, por ejemplo, dentro de la Casa de Iguas, pues hemos dicho, bien, pues vamos precisamente a jugar con esta innovación, vamos a hacer cosas distintas, vamos a hacer finales con los blends. Claro, es que es muy alta. Lo hacen muchas casas. Claro, yo siempre, aquí siempre juego la carta de irlandés. Porque Escocia es muy estricto, pero Irlanda no lo es. Y Escocia establece que a veces es roble e Irlanda especifica madera, pero no es perjudica roble. Irlanda, por ejemplo, tiene barricas que son de castaño, que nunca se podrían utilizar en la escocesa. Y de hecho, es que la legislación escocesa, de las 290 especies de roble, tampoco te deja usarlas todas. O sea, es que solamente puedes utilizar cuatro de todas las que hay. Entonces, es que son tantas las limitaciones que hay en Escocia que cuando tú encuentras un nicho de actuación para la innovación, pues te vuelves loco y te tiras a por él. Porque ahora me acuerdo que la gente me decía, no, pero si es que en Escocia no se puede utilizar barrica nueva. Y yo, pero ¿cómo que no? Sí que se puede. Lo que pasa es que la gente no quiere. Pero a verlas hay, la. Sí, sí, las hay. A verlas hay, la. Ha sonado muy escocés. A verlas hay. Ha sonado muy escocés. Esto, el que no haya oído gáilico no lo coge, pero da igual. No, pero somos las frikis, porque yo creo que es que a mí me ha pasado a veces, que bueno, siempre había dicho... Es un chiste que no entiende todo el mundo. A mí me pasaba, ahí al principio se me decía, isla, 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 y ahora a veces cuando hablo de Isla, la gente se me queda como... ¿Cómo está? ¿Sabes? Sí, a mí no te ha pasado nunca que dices, no, perdona, se dice Islay y tú, no, es gáilico. Bueno, eso me ha pasado con muchas. Por ejemplo, siempre hablo de la broma, igual que de The White Level, a mí me pasaba con Glenn Roethes. Para mí era Glenn Roethes, porque TH para mí era D, pues del inglés básico, ¿no? Que sí que el TH pues era una Z, pero era Glenn Roethes. Y hasta que conocí a Carol, y fue Glenn Roethes. Y fue como, uy, ¿qué está pasando? Aquí el nombre es diferente. Y bueno, y con Caolila, hasta que descubrí que era Culila, ya, que además lo peor de todo es que lo descubrí, lo descubrí porque conocí a un hombre, flipa, flipa, que le ha puesto a su hija de nombre Culila. ¿Quién? True Story. O sea, porque conocí en Whisky Fabric, en este mundo donde estamos todos los locos de whisky, un tío que está en Estados Unidos, que a su hija le ha puesto el nombre de Culila. Y yo todavía no sé cómo gestionar eso. O sea, yo entiendo las ganaeris y todas estas historias. Es un poco tu match, ¿eh? Pero Culila me parece un poco exagerado para una niña. No sé. A lo mejor en el cole la pegan. Yo no quiero decir. Yo estoy segura que si buscamos nombres de destilerías escocesas lo hay más bonito. No sabría decirte cuál, pero... Ya bueno, yo entiendo que es que este hombre viene un amor loco con ese whisky y ya está. No sé. A lo mejor tú decides ponerle Aberfeldy. Yo qué sé. No sé. Cada uno le pone los nombres. Y yo no sé. Pues yo no le pondría ni Culila ni Aberfeldy. No sé. Como nombre de perro o de gato, me mola. ¿Sabes? Becky Pasquín tiene un gato y se llama Ayla. Y me parece un nombre fascinante para un gato. Me encaja. Yo si tuviera un perro a lo mejor le llamaría Bourbon. Bueno, ahora no porque mi perro se llama Swing y ya tiene nombre. Porque él se lo puse antes de whisky, lo siento. Pero si no, a lo mejor le ponía Bourbon. Yo qué sé. Me parece gracioso. Bueno, aquí hay un bartender, Rubén, que es un amigo, que su perro se llama Bourbon. Me parece un nombre fantástico para un perro. ¿Por qué no? Ese nombre me parece guay. Bueno, es que yo creo que sería otra historia. Dice Roger, pues sí, que tiene su rollo. Lo que dice la gente o cómo lee la gente sobre los nombres de algunos whiskeys escoceses. O sea, yo por ejemplo, en mi casa tengo que decir que de Aberfeldy a primero Aferbeli. Que yo creo que lo que más oigo es Aferbeli y luego Aberfrenly. Qué mola. Aberfrenly tiene su rollo. Porque Aberfrenly es un poco, ¿sabes? O sea, Aberfrenly es bastante Aberfrenly, tengo que decirlo. Pero craquel aquí ya es otra historia. Bueno, yo he visto vídeos que tenéis el cachondeo con el craquel aquí, que me hace súper gracia. Fíjate el cachondeo que tenemos, que grabamos un montón de vídeos pidiéndole a la gente que por favor, o sea, sin decirle cómo se pronunciara, que leyera el nombre de la botella. Y claro, todo el mundo decía craquel aquí, craquill aquí, y nadie hace nada. Bueno, yo digo craquel aquí, pero no sé si lo digo, seguro que me falla algo. Porque entonces es como craquel aquí. Yo digo craquel aquí y estoy convencida de que si me oyera un escocés igual se tira de los pelos. Bueno, es que además tiene como el acento súper cerrado, que cuando yo estoy en Escocia me acuerdo que flipaba porque estuvimos con un destirador que hablaba gaélico, no hablaba inglés, ya hablaba gaélico escocés, que Dios mío, por mucho inglés que sepas, es súper chungo de narices. Te ponen a prueba, ¿eh? Y que ahora, yo recuerdo mirarlo, ¿eh? Lo que me pasó cuando llegué allí, pues debió ser en el 2013 o por allí, que pues fui a la destilería y entonces vino un señor a buscarme, un señor que era del pueblo, o sea, del pueblo de Aberfeldy, que está en el centro de las Highlands y que al final es como decirte, a ver, escúchame, una persona que tiene un acento súper cerrado, ¿vale? Y que era típico escocés, pues es todo así, de pueblo. Y entonces yo intentaba tener una conversación con él, o sea, lo prometo. Yo hasta ese día consideraba que hablaba inglés y luego tengo que decir que cambie de opinión. Y en la conversación que estábamos teniendo, no paraba de decir yurs, yurs, yurs. Y yo pensé que me estaba hablando de los judíos. Y yo decía, ¿qué le pasa a este señor? O sea, no lo entiendo, o sea, es antisemita o ¿qué le ocurre? Hasta que me di cuenta de que era cómo se pronunciaba el nombre de la marca. O sea, me quedé, tardé bastante tiempo en darme cuenta que estaba hablando de Dewars. ¡Qué fuerte! Claro, es que te han cerrado además. Pero tú deberías sentir, en plan, mi primer viaje, esta es la marca que voy a defender. A ver, ¿qué te has colgado? ¿Sigo ahí? ¿Me escuchas al menos? Si me colgo o me escuchas, a mí no me importa. A ver. A ver, te has colgado tú. ¿Sí? Está swing y avisándome que se nos acaba el tiempo. Bueno, entonces... No sé si hay más que alguna pregunta, que aproveche. Porque aparte de saber que Roger quiere ponerle Vicky a su gato ahora, no sé si tenéis alguna duda más, si queréis comentar alguna cosa más con Ximena antes de que nos vayamos y se descongele y deje funcionar, no sé, internet, porque hoy Instagram no está de nuestra parte. Es que Ximena se me ha colgado. No sé si soy yo o es ella. Porque tampoco os voy a hablar mucho. ¿Y Ximena se fue? ¿Otra vez? Se cayó. Bueno, pues Ximena, conectarte. A ver si te puedes conectar dos segundos, por lo menos para despedirnos como Dios manda. A ver. Ximena, Ximena, Ximena. Te busco. Te busco. Te busco. Sabes que nos podamos despedir, que ya no me queda whisky, pero ponerme un poquito de aguas para el último toque. Pero una vez que la botella luego va bajando, luego bajando y luego tendré que acabarla. Ya sabéis que no me gusta conservarlas mucho, muy vacías, porque si no, el whisky pide su gracia. Sama dice que están todos aquí contentos a echarla. Pues ya os he dicho a Ximena que venga, pero no viene. Ximena, conéctate. Ven a despedirte. Ah, mira. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Todavía podéis hacer alguna pregunta, ¿eh? Apurad. Que hoy estéis muy calladitos. No sé si es el tiempo. Alguien me dijo que había hoy fútbol y a lo mejor es que estáis más pendientes del fútbol que de nosotras, que también puede ser, que yo lo entiendo. Ah, mira. Otra pregunta, pero voy a esperar a que venga Ximena. Ximena, ¿estás ahí? Pronúnciate. Voy a hablar con la ouija. Ximena no se puede con él. Y empezamos el directo como lo hemos empezado. Con problemas técnicos, pero con todo nuestro interés. Bueno, pues voy a contestar la pregunta mientras. ¿Alguna barriga que sea mejor que otra o más ideal? Supongo que Ximena, sí, Ximena se te la ha probado, pero me ha dicho que no. Ha empatado el Real Madrid, vaya. Supongo que no estáis muy contentos. Es que yo no soy muy futbolera, entonces, yo soy más de baloncesto y nunca me entero. De hecho, tuve mis primeras citas cuando había el Barça-Madrid. Siempre escogía ese día. No sé por qué, la gente me odia. Hola, Ximena, ¿has vuelto? Ok, me dice Rosé. Qué estrés. Bueno, pues ahora contesta la pregunta de Vicani, que pregunta una barriga que sea mejor que otra o más ideal. Yo creo que esta es como la típica pregunta de qué whisky es mejor, pues es que depende. Hay gente que le gusta más unas barricas que otras, o sea, es que cada una te da unos matices diferentes, unos sabores distintos, pues cada una es un mundo, es que va más, es más personal. Claro, a mí me flipan, por ejemplo, las de Pinot Noir, le dan un toque súper chulísimo. La te moscata también. Como estructura, como... La textura, también tiene más textura pelada, es como cuando tomas un Priorat, pues esa sensación en la lengua, que a mí me mola mucho, pero a mí me gustan este tipo de vinos, y al whisky le da un toque tan personal, pero tampoco se utiliza mucho las barricas de Pinot Noir. Pero no es nada habitual encontrarte envejecimientos en Pinot Noir o finales. No, hasta el último Arbe que hicieron para el Arbe del año pasado, el Arbe Black, que sabe muy bien, pero claro que, obviamente, como estas botellas que tú dices que salen, desaparecen, y un whisky de Nueva Zelanda, que a mí me flipa mucho, que en España no lo he visto, yo lo probé a través, se llama Hellier's Road, o Hellier's Road, no me hagas decir mi inglés. No lo loco. Es una estería pequeñita de Nueva Zelanda que tiene varios whiskys, tiene un ahumado, uno ligeramente ahumado que no está mal, pero a mí el que me flipa de ellos es el Pinot Noir, o sea, si le puedes conseguir una botella, comprará. Yo la compré en la Maison du Whisky, o sea que... ¿Por qué no tiene? En España no la he visto, o sea, la conseguí en Francia, pero flipante, fue el primer Pinot Noir y era un whisky que lleva a la gente que no le gustaba el whisky y decía, ten, prueba esto y me decían, es que esto está bueno, ves, es de estas botellas que me pulí súper rápido por eso, pero a tener en cuenta, pero bueno, que eso, que las barricas que no hay buenas no malas, que todas le pueden dar algo, al final, incluso la que ha estado en menos tiempo o la más usada, la que está ya en el cuarto relleno, le puede dar un motiz. Bueno, ya veremos lo que nos dan estas de mezcal y tal que nos has traído tú, o no, que nos vas a traer. La de mezcal no, pero bueno, la de mezcal te has dicho que sí que vendría. ¿Te has colgado otra vez? Siento que hablo sola, Ximena. ¿La he perdido yo o la habéis perdido todos? Por favor, contestadme. A parte de Roger diciendo que hay boomer, no sé si es que Roger ha visto lo que habíamos hablado antes de Ximena y yo o se ha quedado aquí con que Ximena se colgaba por el internet. Eso no es pobrecilla, no es de boomer, no es como tú. Es que internet va lento y no le funciona. Pero bueno, veo que algunos seáis por aquí. Fantástico, o sea, me veis todos pero Ximena no. Bueno, yo lo he vuelto a invitar para despedirnos, ahora sí. Hola Ximena, ¿qué tal? Perdón, es que encima ha sido yo esta vez, ¿vale? Porque he querido mover los comentarios con el dedo y lo que he hecho ha sido darle a cerrar, o sea, es que... Fantástico, no pasa nada. Es domingo, ¿sabes? O sea, que... Es domingo, estamos cansados, no pasa nada. Que bueno, Ximena no está, dice Roger. Roger ha llegado tarde al comentario. Que gracias por estar aquí en esta serie de catastróficas de speeches en directo. Tengo que decir que es la primera vez que me pasa, ¿eh? Porque mira que he hecho directos y nunca me había sucedido, pero mira, al menos ya tengo actualizado el Instagram y ya no tiene por qué volver a pasarle. No entiendo lo de la broma de los boomers. No, pero yo se la cuento a Roger, la broma de los boomers es porque los millennials, cuando los boomers hacen alguna cosa que no se enteran de lo que está pasando, le decimos, sí, sí, ok, boomer. Y se dice a Roger cuando le dije que tenía que actualizar la aplicación. Entonces, cada vez que te caes, como se siente mal porque le dije, ok, boomer, y no, si es que a Roger no me gusta sentirse mal, entonces no para llamarte boomer, pero ahora, ahora Ximena se ha caído por el internet, Roger, no por la aplicación. Al principio le ha pasado como a ti, sí, ok, boomer, pero ahora ya no. Y que además que Ximena no le voy a decir ok boomer porque me cae bien, tú no ruye. Nada, es broma, es broma. Bueno, Ximena, pues gracias por estar en esta serie de caras tróficas desdichas. Repetimos otro día, no sé cuándo ni cómo, pero esperamos que con más suerte, supongo que con el Pia sí no podrás ir a hip, pero yo voy a estar por hip uno de estos días. Yo es probable que vaya, o sea, porque yo espero, esto es dentro de dos semanas y yo se supone que tengo que volver a andar, otra cosa es que me lo esté pensando mucho, pero bueno, no digo que vaya a ir todos los días, pero lo mismo uno... Que te lleven en plan faraona. A mí me parece un parazo, yo te lo compro. ¿Sabes? O sea, te lleven así una camilla con un montón de botellas de whisky por detrás, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo te lo compro, o sea que... Me parece súper buena idea. Pues bueno, pues gracias por estar aquí y también a los que nos han seguido en este periplo de desconexiones, conexiones a Wisciclub Madrid que también se han conectado para hacernos pasar el rato mientras tú no estabas y lo que digo, que se va a quedar aquí grabado en Instagram TV para que lo veáis cuando queráis, para que os ríais cuando queráis y para que nosotros tengamos vergüenza propia de lo que ha pasado hoy y también os lo subiré a YouTube. Anda, Dani. Y a que a Ximena la secuestro otro día, no os preocupéis. Ahora que ya lo tenemos controlado, dadme un mes y la vuelvo a secuestrar aquí para hablar, yo qué sé, pues cuando llegue un whisky nuevo le digo, oye Ximena, hacemos un directo y me explicas el nuevo whisky. ¿Te parece? Me parece estupendo. Yo, ¿sabes? Es que soy una facilona y cuando es de whisky digo que sí a todo, o sea que... En eso somos iguales, o sea que no, no hay problema, se apuntamos a un bombardeo, qué miedo. Cuando tú puedas andar... Si volviéramos a estar en la misma oficina... Sí, ¿no? O sea, era tan fácil, era como, Emma, sube. Yo voy. Voy a tocar algo. Ya muy divertido. Ah, ¿qué haces hoy? Nada, tal, vale, vale, venga, pues subo, no hay problema. Pero bueno, no pasa nada. Ya el COVID nos dejará hacer otras cosas más adelante. Muchas gracias por venir, Ximena, y gracias a todos. Nos vamos. Es lancha. Muchas gracias. Es lancha va. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós, Emma. Adiós a todos. Adiós.